Bueno, vamos a hablar de Petro Perú. ¿Y por qué? Porque todo lo que suceda con Petro Perú depende de nuestros bolsillos. Y cada vez el hueco de nuestros bolsillos está creciendo, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos a lo que ha ocurrido. Desde el miércoles de esta semana se sabía que algo iba a haber. ¿Se rescata, no se rescata? ¿Está en quiebra? ¿Quiénes van a ser los integrantes de este nuevo directorio? Y ya ha salido un decreto de urgencia 1-3-2-2-4 que según el presidente del Consejo de Ministros va a garantizar la estabilidad financiera de Petro Perú. Pero, bueno, acá tenemos justo a un especialista, el señor Anthony Lau, especialista en energía, que creo que esto de que está garantizando la estabilidad financiera y el suministro de petróleo en todo el país no es del todo cierto. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias, Verónica. Encantado. Bueno, cuéntanos. Hay una serie de detalles que de repente poco a poco podemos ir explicando al público qué es lo que está sucediendo con Petro Perú. Ahora sí ya se va a reorganizar y vamos a estar mejor. No va a haber tanto gasto. Porque en los últimos años creo que la cifra es como 6 mil millones de dólares. O sea, no 6 mil millones de soles, 6 mil millones de dólares. O sea, que a ese monto multiplíquelo por 3.8. 7. Es un montón de plata. Es un montón. Es un montón de plata. A ver, Petro Perú, desde que alguien tuvo la brillante idea de ir con la refinería Talara... Hacerla. Hacerla. Recordemos, esto fue en el gobierno de Ollanta Humala. Uno de los grandes promotores fue Ollanta Humala, Humberto Campodónico y algún par de... Pero empezó con Alan, creo, ¿no? No, no, no. Esto fue con Humala. Gestión, ya. Esto fue con Humala. La decisión se tomó con Humala. Talara, es más, se saca una ley en el Congreso, que fue la ley 30.1.30, donde se autoriza para que Petro Perú haga la inversión de la refinería Talara. En esa ley se dijo Petro Perú deberá de tener hasta el 49% de su accionariado privado. ¿Por qué? Lo que se buscaba era ponerle una suerte de candado a Petro Perú, decir ya, ok, haz tu refinería, haz tu sueño, haz lo realidad, pero ten un control privado para que efectivamente los recursos que se vayan a destinar a esa refinería efectivamente sean los que son y no más que eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no se cumplió nunca esa disposición de la ley. O sea, se hizo de todo. Por supuesto. Con la plata. La plata se hizo lo que sea. El proyecto original costaba 1.000, 1.200 millones de dólares. Hoy día sabemos que cuesta más de 6.000 millones de dólares. Es decir, ¿qué ocurrió para que esta refinería pase a costar casi seis veces el valor original? Ya sabemos cómo funciona eso, ¿no? Ya varias veces ha sucedido. Yo siempre digo que hay 6.000 millones de buenas razones para que cueste más una cosa que es hecha por el Estado. ¿De acuerdo? Entonces, para poder dimensionar un poco esto, yo decía, con 6.000 millones de dólares, que es lo que hemos gastado en Petro Perú, podríamos haber construido un hospital de primer nivel, no uno de segundo nivel, de primer nivel en cada una de las regiones del Perú. Claro, es que no hablemos de 6.000 millones de dólares, hablemos de esos soles, porque en dólares no, de repente se confunde. Es demasiada plata. Es que si es en dólares, estamos hablando de casi por cuatro, estamos hablando de veintitantos mil millones de soles. Imagínese. Es una locura lo que ha ocurrido. Es comunal, es de comunal. Y todo el mundo hablaba de que estaba en quiebra. De hecho, expresidentes de Petro Perú, lo han dicho, no sé, en el último año, está en quiebra. O sea, en realidad es una empresa que está en quiebra. Y decían, bueno, ¿ahora qué va a pasar? Porque duró solamente unos meses este directorio que ha renunciado y tenían como cierta idea de lo que podríamos hacer, ¿no? Pero renunciaron. Hoy no tenemos directorio. No tenemos a peruanos que amen al Perú, como decía la señora presidenta. El directorio que ha renunciado es lamentable, porque, honestamente, había gente sumamente capaz, sumamente técnica, independiente del poder político, que eso es clave para que una empresa pública no sea, pues, un botín, ¿correcto? Y lo que hemos visto con Petro Perú es que es un botín. Y hay que llamar las cosas por lo que son. Este directorio le avisó a este gobierno, no al anterior, no al tras anterior, a este gobierno, en mayo, lo que se tenía que hacer. Hemos esperado junio, julio, agosto, septiembre. Y solo frente al ultimátum que le da hace escasamente una semana y algunos días más ese directorio que renuncia, es que emiten este nuevo decreto de urgencia, que dicho sea de paso, no es el primero. Ya les había dicho, tuvimos una ley. De ahí sacamos el decreto de urgencia 010-2022, el 023-2022, el 004-2024 y ahora el 013-2024. ¿Qué hacen todos estos decretos de urgencia? Le dan plata a Petro Perú. ¿Plata de quién? Eso, por favor. ¿Plata de quién? La plata es nuestra, de todos los peruanos, de todos los ciudadanos, para poder financiar un proyecto que no tenía ni pies ni cabeza, que nunca tuvo pies ni cabeza. Y hoy día nos están pasando las consecuencias de ello. Pregunta, ¿no es mejor hacer hospitales? ¿No es mejor dotar de agua potable? ¿No es mejor pagarle mejor a la policía? ¿No es mejor construir carreteras? ¿No es mejor llevar electricidad a la gente que estar financiando un despropósito? Bajo el supuesto, y esto es lo que nos han ido vendiendo, si uno empieza a leer las exposiciones de motivos de cada uno de esos decretos de urgencia, siempre va a encontrar alguna joya. Pero lo que siempre dicen es, no, es que Petro Perú cumple un rol social... Claro, abastece de combustible. Porque abastece de combustible a las zonas donde el privado no quiere llegar. Así es. ¿Y tengo entendido que eso es como el 25%? Menos, el 25% es la porción total del mercado nacional que tiene Petro Perú. Hace 10 años atrás, en realidad hace 6 años atrás o 5 años atrás, Petro Perú tenía el 50% del mercado. Hoy tiene el 25%. ¿Eso qué quiere decir? Que ha perdido 25% del mercado. Es decir, si es que tuviésemos, por llamarlo de alguna manera, 10 clientes, yo Petro Perú antes tenía 5, hoy día tengo 2.5%. Esa es la realidad de Petro Perú. O sea, que ese 25% no es que en ese 25% ayuda a todas estas personas. No. Sino que compite con otras también. Compite con otras. ¿Exlusividad? O sea, porque si desaparece Petro Perú, que después vamos a hablar de eso, porque ya el ministro de Energía y Minas ha dicho que eso no se pueda poder hacer. Si desaparece Petro Perú, van a haber millones de peruanos que se van a quedar sin combustible. No, no es verdad. Tampoco es cierto. La realidad dicta que en el momento en que Petro Perú comienza a perder participación en el mercado, rápidamente otras empresas privadas en general son las que han ocupado ese espacio y no nos hemos visto desabastecidos ni un solo día de combustible. Puede que tengamos un bachecito o un hipo si es que el día de mañana, digamos, por arte mandraque, desaparece Petro Perú. Pero lo real es que en el momento en que se abre un espacio, otro lo va a venir a ocupar y lo va a ocupar de manera más eficiente. Segunda falacia que nos cuentan. Si es que solamente es para abastecer aquellas zonas alejadas donde no llegan los privados, entonces hagamos una suerte de mini Petro Perú que solamente se dedique a atender a esa población vulnerable que no tiene acceso a un combustible porque un privado no está dispuesto a suministrarlo, a ir. Pero la reducimos de manera chiquita, con lo cual nos evitamos tener que estar gastando veintitantos mil millones de soles en una empresa que claramente no está funcionando. Ok, ahora con este decreto de urgencia, este recién nomás, que me imagino que va a haber mucha cola a lo largo de esta semana, dice que se van a reducir los gastos en 10%, hasta fin de año, y luego en 30% para el 2025, que van a vender los inmuebles, que va a haber una reestructuración con un shift in transformation official que va a ser privado. O sea, y después habla de ampliar operaciones con garantía de endeudamiento, capitalizar el apoyo económico y el mes va a subir un préstamo por 800 millones de dólares. Todo esto es en dólares, por si acaso. ¿Qué cosa no nos están contando o hemos olvidado? Para financiar Petro Perú, perdón, la refinería de Tarará, Petro Perú emitió bonos por 3 mil millones de dólares y se hizo un préstamo con una empresa española. ¿Por qué? Porque la empresa que construía la refinería o que construía la refinería era una empresa española, o casualidad, por 1.300 millones de dólares. Lo que no nos dice este decreto de urgencia es que esos préstamos que fueron obtenidos a nombre propio de Petro Perú vía bonos, sin la intervención del Estado, somos nosotros, los peruanos, los que tenemos que pagar el servicio de esa deuda este año completo. O sea, de tu bolsillo, de nuestro bolsillo, del bolsillo de todos los peruanos tiene que salir para pagarle a esta empresa que se llama CSCE, que es la empresa española, y a los bonistas, los intereses que se adeudan, que Petro Perú adeuda por este año completo. Eso tampoco nos están contando. Tampoco nos cuentan que acaban de capitalizar 750 millones de dólares del primer decreto de urgencia que se dio. Es decir, del 2022, nuestra plata. ¿Qué significa eso? Que nos han vuelto accionistas, que en realidad esos 750 millones de dólares que se habían otorgado a Petro Perú, que nos tenían que devolver Petro Perú, no nos los van a devolver nunca más. ¿De acuerdo? Tercer elemento, no solamente eso, sino que hay que pagarle un crédito que dio el Banco de la Nación, este fue en el decreto de urgencia, 023, perdón, 004, por 800 millones de dólares. O sea, solamente con este decreto de urgencia le acabamos de regalar a Petro Perú 1.550 millones de dólares. Más. Más. Y encima le estamos diciendo, no te preocupes, como sé que te falta capital de trabajo, el Banco de la Nación te va a financiar 1.000 millones de dólares adicionales. Ya sabemos cómo va a acabar eso, esos 1.000 millones de dólares los vamos a terminar pagando nosotros. ¿Por qué? Porque la pérdida de Petro Perú acumulada por el 2023 y la mitad del 2024 son 1.500 millones de dólares. La pregunta es, ¿de dónde va a salir toda esa cantidad de plata para devolver préstamos? No alcanza con los inmuebles. No alcanza. No, los inmuebles, estamos hablando de los inmuebles, eso es una gracia. 1.500 millones de dólares ya es un dineral, nada más. Así es. Demasiada plata. Eso es lo que ya se le dio hoy día. Claro, claro. Y lo que tienen pérdida solamente por un año y medio son 1.500 millones de dólares. De acuerdo. Esos inmuebles, dicho CEPASO, ya habían sido dados en contragarantía al MEF en febrero de este año. Ya estaban en contragarantía. No hay mucho ahí que vender. Entonces, ¿por qué no los hemos vendido hasta ahora? Porque, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó? Ya ha pasado entre febrero y septiembre que hemos sido incapaces de vender esos inmuebles y realizarlo ya mismo cuando sabíamos que la situación de Petro Perú era crítica desde hace muchos años atrás. Bien, señor Lau. Hay muchas preguntas que queremos que nos respondan. ¿El ministro de Energía y Vinas? ¿El ministro de Economía? ¿O el presidente del Consejo? Lo más crítico, y perdóname que termine con esto, Verónica. Efectivamente, tú has hablado de una suerte de oficial principal de transformación, que en teoría va a ser un privado. Lo gracioso es que no tenemos un directorio independiente. ¿Quién va a designar a ese oficial de cumplimiento? ¿Quién va a ser? La misma gente de Petro Perú que ha llevado a Petro Perú al desastre, un directorio que esté con la serviz hacia abajo del gobierno de público, los que aman al Perú, o sea, Oscar Vera, Pedro Chira, volverá ese señor infame Hugo Chávez. Ellos van a ser los que escojan a esa empresa que va a ser la transformación de Petro Perú. Yo me temo que no va a ocurrir y que nuestro dinero se va a seguir yendo literalmente al desagüe. Hay alguien que se ha hecho muy millonario, ha dicho ese paso. No sabemos quién es, pero alguien es. Ya lo sabremos. Ya lo sabremos. Ya sabremos pronto. Muchas gracias. Encantado, Verónica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!